Mira que tú me dices a mí que yo sé lo tuyo, sé lo tuyo full, Verónica Rubio, cumples año, cumples año hoy y sabes qué, como yo sé lo tuyo y sé cuántos cumples, sé cuántos cumples, mira cumples tres, tres más un dos, tres más un dos sabes qué, te voy a dedicar una canción y aquí va, es tu cumpleaños, que seas muy feliz, con tus 200 años te crezca la nariz ay me muero, me muero, bueno ya, esto es para decirte que este nuevo año te deseo muchas cosas buenas, que todo, mucho éxito, salud, paz, amor como dice Walter Mercado y hasta aquí llegamos, chismos más, bye Música